Hostia, me da la sensación De que voy a caer en el agua, tío ¿Puede ser? ¿Caemos en el agua? No puede ser, ¿no? O sí Creo que caigo en el agua, tío Y esto hay que cambiarlo, ¿eh? En el fucking agua, tío Justo, justito, ¿eh? Vale, voy a dormir Bueno, voy a poner esto aquí Y vamos a dormir En tus coches Que no quiero saber nada de ti Dormimos Mira los masks Está guapo, ¿eh? Los cohetes están muy guapos Hay un mod que me gustaría Es que yo creo que para streamearlo A mí me gustaría jugarlo, ¿eh? Hay una serie, bueno, un pack de mod Mejor dicho Que me gustaría jugarlo Que es de automatizar movidas Rollo hacerte máquinas Que van automatizando cosas Tienes las quarries Estas gigantes Que te pican Automáticamente Con combustible Están muy chulas Lo que pasa Es que yo creo que son Bastante aburridos de ver Entonces prefiero hacer Este tipo de series Que son más de exploración A la otra Porque la otra Yo creo que son Un pelín más aburridas Un poco más No lo sé Vale, debería de hacerme Voy a poner un barril Aquí Y aquí voy a meter Trajes, ¿no? Voy a meter el traje entero No, no, un barril no No me gusta el barril Me he arrepentido Voy a hacerme un cofre Voy a hacer un cofre Eh, tenía madera Sí, está aquí Vale, vamos a hacer un cofrecillo Doble Voy a hacer un cofre doble Solo Para Para trajes ¿Eh? ¿Dónde lo puedo dejar? Aquí Tío, no me jodas Ahí está Vale, perfecto Porque aquí voy a dejarme Pantalones Pecho Casco Y botas Vale, esto es el encantado Esto es encantado De conocerte Aquí vamos a poner Mira, botas encantadas Pantalones Y así lo tengo organizado ¿Sabéis? Lo tenemos más organizado Y si necesitamos reutilizarlo O lo que sea Ya lo tenemos ahí Este des Eh ¿Dónde debería de ponerlo? Aquí, ¿no? Lo meto aquí dentro ¿Y qué se vaya haciendo? La verdad es que es la zona más rápida Tío Voy a meter ahí des Vamos a ir sacando cositas Voy a sacar esto Voy a sacar esto Voy a sacar esto Claro que aquí puedo meter Un montón de cosas Ah, mira Aquí sí voy a poner un barril ¿Eh, gente? Aquí sí voy a poner barril Aquí ponemos un barrilcillo Y dentro del barril Meto todo esto ¡Pum! Y aquí metemos todas las cosas Que se vayan haciendo aquí Y ya las vi quitando yo Luego lo vamos quitando Y aquí metemos Esto lo voy a quitar de aquí ¿Por qué equipo? Y aquí sí voy a meter Lingotes y movidas de estas Este Blast Furnace Estaría guay Ponerlo aquí al lado también ¿Eh? Y poner En vez de un barril Poner un cofre Y que se divida Podría ser interesante Sí señor La verdad Y automatizar todo eso Puede que lo haga Puede que lo haga Vale Vamos a sacar cosas de aquí Voy a sacar aquí esto también Mira un yunque Que no viene bien Y voy a ir dejando El equipamiento por aquí Esto aquí Esto aquí Bueno, esto me lo voy a poner La elitra Las voy a dejar por aquí Y esto me lo equipo ¿Dónde he dejado? Ah, vale Está aquí Mañana tienes para reaccionar A cinco horas De nada Vale Ok Tipo satisfactorio Factorio Sí Efectivamente Tipo eso Me molaría hacer algo de eso Lo que pasa es que eso Yo entiendo que es bastante aburrido De veros O sea, pensarlo Muy entretenido no es Porque Es mucho de Haz cosas Estás gestionando cosas Todo el rato Puede ser medio pochillo Las cosas como son Puede ser medio pochillo Tío Juraría que me falta algo Tío Me falta una pechera Tío Está aquí Digo Tío Me falta una pechera Cien por cien Estaba ahí dentro Tío Estaba ahí dentro Todo Vale Esto hay que repararlo Vale Y aquí Pues voy a meter Barriles El queso lunar Y esto no Y esto habrá que Dejarlo por algún lado ¿No? Eh... Me hago otro Launchpad Estaría bien ¿No? Vamos a hacernos otro Voy a hacerme otro Launchpad Eh... Estoy cortocircuitando ¿Eh? Me estoy volviendo un poco Que no sé Qué hacer primero Quiero hacer varias cosas Me quiero hacer otro Launchpad ¿No? Vale Entonces si me quiero hacer otro Launchpad Eh... Cógete hierro ¿Vale? Cógete el martillo Deja esto aquí Deja esto por aquí Vamos a dejar cosas Vale Voy a dejar Esto, esto y esto Y esto Y necesito espacio Vale Vamos a ir dejando alguna cosilla Vale Eh... Esto también Necesito Uno Y cuatro de estos ¿No? Y ahora Son Un, dos, tres Tan, tan Y ahora Tan, 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 tan Pam Launchpad Vale Perfecto Lo voy a poner justo aquí Ahí Vale Y voy a meter el otro cohete Y tenemos los dos cohetes aquí Y ahora Lo que me molaría hacer Es como una zona De lanzamiento Tío ¿Sabéis? Me molaría Eh... Quizás estaría bien Esto quitarlo de aquí Y hacer como Rodear todo esto ¿Sabéis? De... De bloques de estos Que son luminosos Espérate Voy a intentar hacerlo A ver si queda bien Eh... ¿Por qué se ve como pocho, tío? Gente, se ve pocho, ¿no? ¿Es porque lo tengo que poner así? Sí Vale Vale Ponedlo así ¿Sabes? Rodead esto Y haces como Como la zona esta Y además que dan iluminación O sea, esto está guay Así Pon Y pam, pam, pam Pon ¿Ves? Y luego hacer aquí como También una zonita Esto a lo mejor Ha gastado demasiados materiales Pero bueno Me la pela, la verdad Me la pela bastante Es hacer algo así A ver Y esto puede quedar guapo Hacernos una construcción también Como un edificio, ¿no? Esto encasularlo Y puede quedar bastante guapo No sé Este es el concepto que tengo yo Más o menos De lo que quiero hacer ¿Veis? Así queda guay, ¿no? ¿Cómo se llama el modpad? El que te Este Que estoy jugando O el O el que quiero jugar Este de De automatizar Es que el que El de automatizar No me acuerdo exactamente Como se llamaba No me acuerdo, tío Tengo que mirártelo Te lo puedo mirar ahora Cuando acabemos el streaming Antes de acabar Te lo miro Si quieres En un momentillo Si eso se tarda No hay menos La verdad Estaba bastante guapo Está en Curseforge El pack Vale Si yo hago esta ristra así Queda guay, ¿no? Y empiezo a hacer Ahora aquí Esto Sería hacerlo así Y esto también Vale Hay que poner La lanzadera Aquí en medio Voy a ponerla aquí Un segundo Esto Vamos a hacer Un pedazo de edificio Aquí Top Para los cohetes Que quiero que se quede Guapo Este cohete está pocho Tiene que estar mirando Hacia aquí Vale Los cohetes Los cohetes pochos No los queremos Vale Uno Uno Dos Aquí Tres aquí Y el Cuarto aquí Vale Y ahora sí Voy a tener que ir a por más materiales de estos A la luna Para terminar la construcción Esta Esto nos vamos Y demolemos la aldea Que hay allí Y ya está O sea Le quito todo Lo que tenga la aldea Y lo utilizamos para esto Lo utilizo ahí 100% para esto Va a quedar chulo Yo creo que esto queda guapo Son pequeñas cosillas Que vas haciendo De hecho Esto Lo voy a quitar Y lo vamos a poner Aquí en medio ¿Sabéis? Aquí que quiere guay Aquí queda guapo Mirad esto Mola ¿No? Está god ¿No? De hecho Aquí le pega Como este Cruce así Raro ¿No? ¿Eh? Está god ¿Eh? Ey la pilazuli ¿Qué pasa Link? ¿Cómo estás tío? Bienvenido ¿Pero qué te hicieron los aldeanos? No me hicieron nada Tío Tienen cosas que yo no tengo Entonces voy a quitárselas No Hay que quitárselas Oh Y mira Tenemos justo la entrada De la cueva aquí De la mina artificial Que hicimos Hostia Que está por aquí Buah Pues Esta zona Haría falta Ponerla bien Esta zona Creo que la había rodeado Incluso así Que quede guapa Ahí Para que quede como Como eso ¿No? Una zona así Vale Voy a poner ese bloque ahí ¿Me doy? No, no Puedo poner uno aquí Y baja ¿No? Y pongo esta así Vale Perfect Para que parezca un bunker ¿No? La entrada a un bunker Está guapo ¿No? Queda bien Vale Voy a dormir Primera de guerra Por tener los precios abusivos Efectivamente Tienen cosas que yo no tengo Entonces se las tengo que quitar Pobre aldeano Mira la ballena Está guapo Lo de las ballenas saltando Cuando estoy editando vídeos Veo las ballenas saltando Y es god Está muy guapo Queda chulo La verdad es que está quedando una serie De minecraft en youtube Muy chula Me mola mucho Como está quedando todo La verdad Tenía un poco de miedo De que fuera un poquillo Pocha Pero La verdad es que Me está sorprendiendo Y para bien Ahora Esta zona Aquí Estoy pensando Estas puertas ¿Cómo se hace? Hay unas puertas Gente Mira No Estos son de security Scanner door Reinforcer Door Scanner Resignar Scanner Uh Nos hacemos Oh Que guapo Puede quedar esto Tío O sea Me hago una Buah Chaval Buah Chaval Lo que se me ha acabado de ocurrir Eh gente Me hago esto Así Me hago una puerta Reforzada Que sea de seguridad Con los ojos de Enderman Puede quedar muy guapo Eso eh Muy guapo Tú Que tengamos la puerta Por aquí Y hacer como Como la estructura ¿No? Hacia arriba Imagínate Que sea mal Deberán aceptar En la escuela de artes De Viena ¿Cómo habría cambiado la historia? Ya ves Esos aldeanos Esos aldeanos No No le robaría Tío No tendría los aldeanos Ahí esclavizados Y todo eso Tío Tienes razón Tienes razón Las cosas como son ¿Para qué? Si juegas solo Coño Porque está guapo Aunque sean así Son puertas que Están como automatizadas A ver tío O sea Si juegas solo Tampoco te hace falta Hacerte cofres Ni casa Ni base Ni nada ¿No? Pero es lo guapo Tío O sea Mola Mola hacerte estas cositas O sea Al final es lo que cuenta ¿No? Rolea un poquito Hacer movida Es complicado ¿Eh? Hacer Contenido así chulo Entonces Cuando tengo la oportunidad Tío Lo hago Porque mola Tío Me mola un montón La verdad Voy a intentar Hacer la puerta Ese Yo creo que puede quedar God Y luego Me voy a la base De la luna Y seguimos robando Robando bloques Para construir La estación espacial Que eso está chulo Tío Mola mucho No hacemos Una buena Estación espacial Si claro Los de Hitler Los de la escuela De arte Claro que a Hitler Si lo hubieran aceptado No hubiera sido Político ¿No? Si 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 Un señor Con un pequeño bigote Bueno Eso de gran corazón Nos estamos equivocando Nos estamos equivocando Nos estamos equivocando Vale ¿Qué necesito? Reinforce Coverstone ¿Cómo coño se hace esto? Block reinforcer ¿Cómo se hace esto? Buah chaval Espérate ¿Qué es esto? ¿Qué mierda esto? O sea Me tengo que hacer Un ¿Qué es esto tío? ¿Qué cojones Me tengo que hacer Aquí ahora tío? Voy a hacérmelo Porque creo que Lo puedo hacer Fácil Esto necesita Esto que necesita Una de estas ¿No? Que esto necesita Un bloque de estos Que este bloque Me lo puedo hacer Necesito dos diamantes Que justo me parece Que son los dos Únicos diamantes Que tengo Una puerta con escáner Mayor Hacer el techo De la casa Así soy Así soy Así soy Sí señor ¿Qué tal tío? Por cierto ¿Cómo estás? Link ¿Todo bien? ¿Ahí oí más leve La cosa o qué? Tengo dos Tengo un diamante Fuuuck Gente No podemos hacer eso No puedo hacer He sido demasiado Greedy He sido demasiado Greedy ¿Cuáles son las Pleasure plates? Es buena ¿Cuál es la buena? Pleasure plates Las de oro Las de oro En las que no Pueden pisar Los mobs Bueno Heavy Estos de Blackstone Creo que son Las de oro Me voy a hacer Una de oro Tengo oro Aquí Y ya está Me voy a hacer Una de oro Dos de orito Y andando Y ya veremos A ver Que hago Con los demás ¿Vale? Ya veremos A ver Que hacemos Hay que picar Diamantes Fuera de cámara Entre comillas Muy comillas ¿No? No, no, no No me hace falta Si tengo Los aldeanos Estos que Tengo aquí Me tradean Un montón De equipamiento De diamante Lo que pasa Que los diamantes Si me los piden Algunos objetos Ahí si tenemos Tenemos que picar Pero bueno Eso es bajar En un momento Tampoco A lo mejor Pues mañana O lo que sea Podemos Si no sale El wipe De Tarkov Obviamente Podemos hacerlo Vale La puerta esta La puedo poner aquí Mira que guapa La puerta Ojito No, pero la puerta Aquí no la quiero No puedo quitarla ¿Y cómo abro yo esto? ¿Cómo lo abro, gente? ¿Conocéis cómo funciona? Mierda Es del security A ver Tiene que haber alguna llave O algo que tengo que hacer La acabo de liar Es del security Aquí está Universal Key Retinal Scanner Block Detector Level 1 Si, combina Universal Key Changer Allow this module ¿Sabéis cómo va esta vaina, tío? Usa el password 1, 2, 3 Es que no me deja interactuar Espérate No puedo entrar, eh O sea, no me deja No puedo interactuar con la puerta Me pone que yo soy el propietario ¿Es que me tengo que hacer una llave o algo? ¿O qué? Reinforcer Level Reinforcer OAC Button Me voy a tener que hacer esto, eh O esto A ver si con esto del papel me lo puedo hacer Tengo aquí caña de azúcar, ¿no? Al F4 Reinforcer Placa de presión Ya, tío Pero es que para hacer una placa de presión De esta Reforzada Tengo que hacerme la varita O sea, tengo que ir a picar diamantes Tío Porque no tengo A ver Voy a probar A ver si hago esto Si yo hago esto Y se lo pongo aquí Eh, ¿esto qué es? Edit Module Math Esto es para otra cosa, ¿no? No, no vale esto, ¿no? Compra objetos de diamantes Y descraftéalos No serás tú Jesucristo Tío Eres Dios, eh Te veo fino, eh, Link Te veo finísimo Eres Dios, eh Que tengo la mesa de descrafteo Sí señor, tío Sí señor Está On point, eh Te veo, te veo fino, eh Te veo finísimo Sí señor Claro, estas dos herramientas Me las quito Bueno, me voy a quitar este pico Esto, esto y esto Y me quedo esto Bueno, esto me lo quedo, ¿no? Esto de aquí es lo bueno Y esto lo puedo desencantar Te lo he dicho antes Y has pasado de mí Tío, no te he leído, eh Me lo has dicho antes ¿Quieres mil euros O un consejo millonario? Un consejo millonario ¿Para qué quiero mil euros? ¿Sabes? Prefiero un consejo que me haga millonario Al final Gente, ¿qué vale más? Un consejo que te pueda hacer millonario O mil euros Mil euros Sí, te pueden dar una alegría Pero realmente Tampoco es para tanto, eh Mil euros no es nada No me jodas No me jodas Que no puedo coger esto Porque está pocha Pues nada Vale, pues ya estaría Cuatro diamantes Let's go Sigue a Bay Javier en YouTube ¿Por qué? Es un consejo millonario ¿Tienes un tío de estos que habla de movidas de inversiones o qué? Yo sigo Yo sigo a Yo sigo un canal Que habla de temas de economía en YouTube Que no me acuerdo cómo se llama O lo puedo mirar ahora Pero está bastante bien Me gusta ponérmelo Porque habla de temas de De pues de cómo va la cosa Y tal Está bastante top No me No suelo seguir muchos canales de ese estilo Las cosas como son No os voy a engañar Pero No está de más Vale, ahora ¿La varita esta o qué? ¿Qué hago con esto? Vale, tengo esto ¿Esto para qué coño sirve? No puedo usarlo No me sirve de nada Es para hacer reinforcers, ¿no? Me puedo hacer una reinforcer De esta Cojo la stone No, es cobblestone, ¿no? No, es stone Vale Hay que coger stone Vale Vamos a hacer eso Voy a hacer un horno Veremos a ver si no la estoy liando Oye, pero ¿No puedo hacer reinforcers De oro, tío? Torp, trapdoor No, no me deja Tiene que ser de piedra El reinforcer Vale Pues la vamos a hacer Voy a quitar Tío Gracias Ahí está ¡No! Mierda, he quitado el bloque Que no quería Ok Vale Reinforcer Voy a poner el horno Aquí Y tengo Voy a pillar un poquito de carbón ¿Tengo carbón aquí? Sí, tenemos carbón aquí Voy a pillarme un stack Completito Y vamos a quemar Dos de piedra Es un tontotuber De economía Ah, vale Yo sigo hallados O hilados No sé cómo se llama El de las panzas Y los milioristas No sé quién es ese Yo El que sigo El canal que yo sigo Mira, os lo voy a decir Déjame que lo voy a buscar ¿Vale? Dame un momento Está bien, eh El canal La verdad Si os interesa Se llama Finanzas para todos El canal Que yo sigo Está bien Está bastante bien Habla de economía No se mete mucho En temas de política Así que Es god La verdad Vale Y ahora ¿Cómo cojo? Y hago esto Crafting Vale Pero tengo que coger Y poner Esto Y esto ¿No? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo hago Que la cobblestone Esa sea Gente Reforzada? Reforzada No 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 lo he visto Ese meme Trabajando desde casa No lo conozco Tío Pero sí Hay cositas Hay Hay canales Bastante interesantes O sea Que Está bastante bien Tío A mí me mola Ver esos canales Porque Te dan Un punto de vista Interesante De ciertas cosas Tío Me cago en la puta Si tiene que poder Hacer esto ¿No? Crafting Reforcing stone Ah Que tengo que Reforzar La cobblestone Con esto Block Reforcing O sea Tengo que Reforzar La cobblestone Y como Refuerzo Cobblestone Así Esto Esto es que Tiene un uso O algo ¿Qué coño Le pasa Tío? Porque No me deja ¿Sabéis Cómo va Esto Gente? A lo mejor La tengo que picar No 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 tengo Ni idea ¿Eh? Esto se hace Con Coverstone Reforzada Pero no me deja Aquí hacer nada Los reformen Y tiene aquí Bastantes Pero Yo me he crafteado Ya esto ¿Ahora qué? Tengo la varita La varita Mágica Pero si yo quiero Hacer esto Es como que Tengo que Output O sea Como si pudiera Usarlo Pero no me deja Usarlo Ah Espérate 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 Que estoy Fumándome Un porro ¿Eh? Al shift Es el Android Es el Android Es el español Pero mucho peor No lo sé No sé No sé quién es No puedo decirte Porque no lo conozco Es que yo me he hecho Uno de llave Tío Pero yo lo que me tengo que hacer Que soy un poco Especial Es esto O sea Me tengo que hacer esto De nuevo Es un bloque diferente O sea Me tengo que hacer Una varita Que es esta de aquí Me tengo que hacer Esto de aquí Gente Que me estoy liando Tú Me estoy liando Claro Ahora tiene sentido Ahora sí Ahora sí Es que tengo la llave Pero la llave no es Aquí tenía cristal ¿No? Sí Os vais a hacérmela ¿No? Es que me estoy confundiendo Tío Todo el rato Seguro que alguien Se está tirando ahora De los pelos en YouTube Diciendo Te has dejado un diamante En el minuto 7 Vale Ahora sí Y ahora esto Esto sí se puede hacer Aquí Vale 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 Lo ha cogido Reinforcer stone Claro Y ahora yo cojo esto Y esto lo pongo aquí ¿No? Ah Ya estamos Ahora sí Ahora sí Let's go Ahora sí Vale Pues la idea es Hacer Como un edificio Así Gigante Vale Donde Donde tengamos Lo de los cohetes Tío Era mi idea Quería hacer esto Así ¿No? Y que quede guapo Aquí a lo mejor La entrada esta De la mina Sí que es verdad Que se puede quedar Un poquillo así Irregular Por lo que Quizá La cambiemos ¿Eh? Y la ponga algo Tal que así ¿Sabéis? Hago así Y esta parte Se cierra por aquí ¿Sabéis? Subo por aquí Y todo esto Se va a cerrar Eh... Creo No No, por aquí No me gustaría A ti A lo mejor No, 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 no Esto lo tengo que cambiar ¿Eh? El sistema Bueno, este sí va ahí Pero este sistema Hay que cambiarlo ¿Eh? Quizá No Un momentillo ¿Eh, gente? Vale Esto hago así Esto lo lleno entero Es que quiero que quede guapo ¿Sabéis? Quiero que quede top Bueno, a lo mejor Este bloque de aquí No hacía falta quitarlo Y quiero que quede ahí Como... Como un bunker De verdad ¿Sabéis? Y diréis ¿Pero para qué? Si estás solo jugando ¿No? Tío, me apetece Tío No sé Me apetece tener Una base Así guay ¿Sabes? Que quede guapa Y ya está Y por aquí tenemos la mina Que baja Y aquí ya Eh... Puedo empezar a hacer Lo que es la estructura ¿No? Lo que es la zona De... Final de... Del edificio este Que voy a hacer aquí Que yo creo que Voy a seguir por aquí Debería de poner aquí Una pared Que vaya hasta aquí Aquí va a ir a otra pared Y por aquí irá otra pared Justo aquí ¿Vale? Todo esto será una pared Entera Y aquí otra ¿Sabéis? Más o menos esa es la idea De lo que quiero hacer Está muy muy chuchul Quiero que te pones un K-pad para la puerta Lo acabas de ver en el mod Mmm... Vale, vale, vale O sea Puedes poner claves Y cositas de estas ¿No? Para la puerta Está guay eso Ese material me recuerda A la forja de la industria Del Tinker Digo Puede ser parecido Ya sabes tú Cómo va esto Los modders Se copian un poco En el tema de las texturas Y luego le cambian un poco Ciertas cositas Y ya estaría Pero puede ser Nada Pues la idea es esa Hacer el edificio Y tener los cohetes aquí Y yo creo que Aquí va a estar El módulo De cohetes Hostia Debería hacerme Gente Eh... Otra Placer Plate Para aquí dentro ¿Sabes? Porque aquí también hay que salir O sea Aquí tengo que poner una Para poder salir Ah O un botón A lo mejor un botón Me renta más ¿No? Puedo hacer un Reinforcer Button Digo yo que sí ¿No? A ver Yo meto esto aquí Y hago una de estas ¿Vale? Y con esto Me hago un botón Ahí está Claro Porque yo ahora aquí Puedo poner esto Y se abre Joder No había otro sitio Donde ponerlo Mierda ¿Y cómo lo quito? ¿No puedo quitarlo? Lo he puesto mal Tío Bueno ya está Ahí se queda Ahí se queda Puedo hacer otro Puedo hacer dos botones Es que me da toque Gente Voy a hacer dos botones Voy a hacer dos botones Vale Vale O sea Hago eso así Pan Y pongo aquí Otro botoncillo Y lo ponemos Aquí Y ya estaría Y tenemos dos botones Ya para salir Y entrar Nada Mola Mola Me mola Está guay Vale Pues ya estaría Esa es la idea Que tengo ¿Vale? O sea Al final Esto llevará tiempo Porque son bastantes cositas Las que hay que hacer No es fácil Tampoco Pero poquito a poco Yo creo que nos vamos a ir haciendo Una base chula Si yo pongo esto aquí No suena ¿No? Es que estaría God Que cuando le diera Al botón Sonara la campana Ah mira Ahí sí Ahí sí subimos Nada 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 Las campanas Las voy a dejar por aquí Y las pondremos en algún sitio Puedo hacer un reloj También O alguna movida Voy a dejar aquí Materiales Que era por aquí Aquí estaba dejando Cositas ¿No? Aquí tenía el cristal Voy a dejar esto también Las esmeraldas Las voy a dejar aquí Que son las que hemos pillado antes Y Y ya estaría ¿No? El tema de la llave Está bueno Ya veremos Que hacemos con eso Y ya está ¿En qué mes naciste? En abril Nací en abril El día 14 Ideas para contraseñas seguras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 A, B, C, 1, 2, 3 My Noob Google Sí, esas contraseñas son Las mejores contraseñas Que os podéis hacer La verdad El no tejado Es parte de la serie Sí Es como ¿Sabes? Como la esencia De la serie No tener tejado No, lo haré Lo haré Es que no tengo bloques No tengo bloques Esto hay que picar Un montón de bloques De las aldeas Para hacernos la base Esta de aquí Pero la idea Al final Es esto Haces como una especie De bunker Y ya estaría Y no me queda Nada más Aquí dentro ¿No? No Por lo tanto Vale Ahí tenemos cositas Voy a quitar Cosas de aquí Y voy a ponerlas aquí ¿No? Que se vaya haciendo También No tengo carbón Sí que tengo aquí ¿No? Vale Esos tres Se los voy a poner ahí Y esto lo voy a hacer aquí Para que se vaya haciendo esto Debería de poner Un cofre doble aquí Con dos hoppers Para que se vaya repartiendo ¿No? El trabajo Un poco Pero bueno Eso será En otro momento Digo yo El papel este No me sirve ya Lo voy a tirar Y esto me sirve ¿Lo guardo O lo tiro? Lo voy a guardar aquí Por si acaso Y esto también El arco No me lo voy a llevar Al espacio ¿No? Ya sería cuestión De empezar a hacer El tier 2 Del cohete O sea Ya habría que hacer No Lo que hay que hacer Son el pump El pump Este ¿No? Esto de aquí Hay que hacer Que son dos dispensers Hay que hacer esto Para Para automatizar El sistema De extracción De agua De aquí Y a extraer agua Y meterlo directamente En el generador Este de oxígeno Y hacer un parque solar También Hay que hacer Placas solares Hay que hacer Bastantes placas solares Lo que pasa Que para las placas solares Necesito tinte azul Como este de aquí Necesitamos Tinte azul A lo mejor Tenemos que hacer Un viaje A explorar Por aquí No sé si tendremos Bueno Hay bastantes flores Azules A lo mejor A lo mejor No necesito Tantas Vamos a buscar A ver si encuentro Alguna que otra Flores por aquí Las dejo preparadas Es aries Sí No soy compatible Red flag Cuando te preguntan Pero que sodio Vaya pedazo Red flag Gente Huid de esa gente No habléis con esa gente Hacedme caso Esa gente El problema Además Me parece Es que es una gilipollez Bajo mi punto de vista Me parece una tontería ¿Sabes por qué Reddy es una de las Empresas más sostenibles De la historia? Porque el 99,9% De su contenido Ha reciclado Es un trabajo Para el musca de mañana Al más de mañana Efectivamente Dale con Bob Mill Sí Podría darle con Bob Mill E intentar sacarlo Pero voy a darle aquí Voy a darme una vuelta Me apetece Revisar un poco por aquí A ver qué hay Tiene que haber flores Tío Los pájaros Como suena No me acordaba Que teníamos el El mod este Que le metía la ambientación Cuando te metes En los bosques Creo que va por bioma ¿No? El mod ese No, pero en serio Cuidado con el tema De los signos del zodíaco Hay mucha gente Que Tío Tengo Un conocido cercano Que Que vive De eso ¿Sabes? Del tema De las piedras De los signos Del zodíaco Y de todas estas cosas Y la gente Tío Se gasta Un pastizal En una puta Piedra pulida Que si eres coleccionista O te apetece Tener una colección De De piedras O de minerales O de lo que sea Me parece correcto De hecho A mí me gusta Eso En general O sea Está guapo A mí me gustaría Tener La típica colección Esta de De los De la tabla periódica Pero que tiene Los minerales De verdad Coño Eso está guapo Tío Eso a mí me mola Pero Lo otro Es complicado Tengo una Tengo Un conocido Que vive De eso Y la gente Tío Se gasta Dinero Pero que Flipas Tío Pero pastizales Con esas cosas Y me parece Un poco un timo Tío Me parece Un timillo Grande Eso Aunque yo A ver Yo respeto Las creencias De cada persona También Obviamente Si tú crees En eso Y te hace bien Oye tío Genial ¿Sabes? O sea Al final Es como una religión Si en tu día a día Te hace bien Me parece correcto Pero De verdad No gastéis el dinero En eso Yo a mi consejo Que os daría Que no gastéis el dinero En esas cosas Hay muchas cosas Más valiosas Que eso La verdad Voy a hacerme Una placa solar ¿No? Nos hacemos Placas solares Estaría bien Hace unas cuantas Vive de las piedras Literalmente Vive de las piedras Así es Y lo peor de todo Es que vive bien O sea No vive mal Es que no puedo decir Mucho Tampoco Obviamente Pero Es hardcore De narices Las situaciones Es bastante hardcore Vale Me voy a hacer Una placa solar Necesito Steel Que tenemos aquí Tenemos bastante steel Voy a coger la masa ¿Cuántas placas solares Hacemos Gente? Me hago Cuatro Cuatro placas Estaría bien Cuatro placas Necesito entonces Cuatro Cuatro por cuatro Dieciséis Vale Y ocho de steel Vale Dieciséis De esto Que nos viene Clavado Y ocho Perfecto Vale Vale Pues hago así Pomp Hago así Pomp Y hago así Pomp Cuatro Let's go Y a dormir No gastéis el dinero Eso No gastéis el dinero En eso Dame el dinero A mí Efectivamente Si os gastéis el dinero El dinero En esas cosas Donadme Tío Me lo donáis A mí Tío Yo le doy mejor uso Hazme caso Créedme Eso que has pasado ¿Qué es? Bicesad Ah Lo de las placas De Bicesad Que ha subido Hace poco Es que he visto Que ha subido Hace poco Un vídeo De montando Unas placas Solares Es eso Yo conocí a una tía Que tenía una tienda De esas De cristales Y que Y que cada uno Tenía sus efectos Estilo videojuego Sí, sí, sí Sí, sí Si yo tengo un amigo También que cree Mucho en eso Yo Es muy buen amigo mío Pero yo le digo Que está tirando el dinero Y Y vive Y se gasta bastante Pasta en eso Se gasta bastante Bastante pasta Tengo cristal normal Sí ¿Cuántas pipes Necesitaré? Tengo para hacer 8 Vale Voy a hacer 2 Por lo que necesito 12 más Vale 12 12 más Es que cuando te gastas Cuando te gastas Si te gastas A lo mejor De vez en cuando Porque te gusta Tío Yo que sé Imagínate En el hipotético caso De que te gusta O te llama la atención Eso O te hace bien Porque mentalmente Necesitas como Algo donde agarrarte Que muchas veces Que muchas veces nos pasa Que necesitamos Aferrarnos a algo Genial Me parece Estupendo Pero cuando ya Eso se convierte En un problema Malo O cuando te gastas O cuando te gastas O cuando te gastas Ya a lo mejor 500 euros Todos los meses O cosas así Malo Gente Malo Malísimo Vale Esto es la tubería Ok O sea Esto es lo de las tuberías Que me habíais preguntado antes Me da palo Así que voy a traer Esto hasta aquí ¿No tengo cubos? Si tengo cubos aquí ¿No? Pero vamos Yo mi recomendación Es que ni siquiera lo hagáis Si no creéis Ni os molestéis En eso Porque es Tirar el dinero Ah Y tengo que hacerme La 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 Mierda Esta ¿Tú cómo se llama? ¿Dónde está? Esto Me tengo que hacer esto Un, dos, tres, cuatro Esto va No Son cinco ¿No? Ah No Tío Serán cuatro Soy monge Vale Es que esto ¿Veis? Aquí yo le doy Y le digo Introduceme aquí Un nardo Y me lo introduce Obviamente Y ahora tengo que hacer Waterpump ¿No? Y para hacer Waterpump Necesitamos arcos Aquí había uno Que nos vendía arcos ¿No? La gente se gasta Una parta En el skin del LOL Y no sé Qué espejo Si eso Eso sí que es Un timo Lo de la skin del LOL A ver Si juegas mucho Pues yo que sé Tío Es lo que te digo Depende mucho de Pues de muchas cosas Que haya gente Que le viene bien Y cada uno hace Con su dinero Lo que quiere Partiendo de ahí Yo prefiero gastarme En una skin del LOL El dinero La verdad No te voy a engañar No te voy a engañar A ver si crees Que por tener una piedra Va a tener más suerte Ya de por si Creer que eres suertudo Te hace tener más suerte Hay estudios de eso Sí, claro Si tú te condicionas El condicionamiento Gente Es real O sea Los condicionamientos cognitivos A esos hay estudios Que lo respaldan Y es cierto Que tú si te condicionas Las cosas te van a ir Mejor Y si tú vas condicionado A un trabajo Con un proyecto Lo que sea Es como Hay un dicho Que Depende de como lo interpretes Puede ser Mejor o peor Pero hay uno que dice ¿Cómo es? Es como Era algo como Créetelo Hasta que lo seas ¿Sabes? O algo así ¿Sabes? En plan Créete que vas a ser Yo que sé Programador ¿No? Créete que eres Un programador Créete que eres Bueno programando Hasta que seas Bueno programando Pero tienes que Trabajar duro Para que eso Sea Factible ¿Sabes? Te tienes que esforzar Es decir Tienes que practicar No es Soy un cuñado De mierda Y me creo Que soy bueno en algo Y empiezo a ser El imbécil No, obviamente Está claro Créete que eres Bueno en algo Para motivarte Para seguir mejorando Y progresando Hasta ahí Bien Lo que pasa Que si te lo llevas Al otro extremo Pues no Genónimo 777 Dice Matt se me acabaron Los memes del canal De donde los saco ¿Qué hago ahora? No sé tío Descansa Quédate aquí Está 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 de chill O espérate a mañana ¿Sabes? Y ya está Vaya crack Luego le echaré un vistazo A los memes Algo donde agarrarse Jalarse el ganso A diario También es buena esa Yo me lo jaló Cuatro veces al día Madre mía Take it Till you Make it Se dice mucho Un usa ¿No? Hay como 200 memes Madre mía Vaya colgado Bueno ¿Qué estaba haciendo yo? Ah Yo quería hacer esto Que queríamos hacer Dispenser Vale Tengo que coger la coverstone A ver Está el TTS Para eso Para gastarse los puntos Tío Si está Para que los utilicéis El TTS Es Dios Está guay Porque es un mensaje Que escuchamos todos Obviamente Si Decía alguna Movida Que no Este bien Es un perma Pero Pero de De calle Así que cuidado No abuséis Del TTS No me gustaría Tener que ponerme a malas Pero bueno No creo que me tenga que poner a malas Porque la verdad es que vosotros Os comportáis bastante bien Tengo esa suerte Tengo esa suerte Tío De que os comportáis Muy bien Es bastante agradable Hacer directos Tío Con vosotros Aquí Es muy agradable Sinceramente Me apetece Estar mucho rato En directo Y sé que ya son Casi No son las nueve y media Ya Tío Y me apetece Seguir Me metí a otras Tres horas más De directo Gente Fuera broma Me metí a otras Tres horas más De directo Porque es que Tío Es que Estoy a gusto ¿Sabes? Estoy Estoy cómodo Me mola Estoy entretenido Estoy jugando Estoy aquí hablando Con vosotros Tío Salen temas De conversación Que son Pues interesantes Por lo menos A mí me lo parecen Y tío Me metí a Yo que sé 40 horas Horas de directo Por el culo ¿No? Como dicen ahora Gente ¿Vosotros utilizáis La expresión esta De me lo meto Por el culo Mucho o qué? Porque Hay mucha gente Que está como ya Quemando mucho El meme ¿No? Ese ¿Vosotros lo habéis Escuchado? Seguro que sí Vaya Seguro que eso Lo habéis escuchado Porque Lo utilizan ahora Mucho Los Los streamers ¿No? ¿Cuántos cables Necesitaré? Me voy a hacer Me voy a hacer 12 Y tengo aquí Esto ¿No? ¿No tengo copper? Ah, que esto no es copper Vale ¿Y el copper? Copper Aquí No, estos desh Copper Aquí Vale Es que hay que meter Los cables Más memes Chat Anarquía No, no, no Sí, culpa del cangrejo Yo esa expresión Creo que no la he usado En mi vida Yo no la he usado Tampoco nunca Pero sé que la gente La usa mucho La usan muchísimo Pero una locura Vale Esto carga energía Sí que carga energía Vale Está metiendo agua Sí que está metiendo agua Vale Lo que hay que cambiar Es que esta tubería Va hacia adelante ¿No? Uy Vale Extrae agua Y la meta aquí ¿O no? Hacía algo ¿No? ¿Se ha buggeado? ¿Está bug? Le tenemos que meter Las placas solares Yo creo Vamos a meter Vamos a poner placas solares Aquí Voy a poner Una No puedo poner dos aquí No puedo poner varias ¿O qué? Sí que podía ¿No? Una, dos Tres Y cuatro Y ahora hay que ponerla Así Vale Y ahora esta se conecta aquí Esta se conecta aquí Me hacen falta cables Sí, sí A ver Es que el necro El cangrejín No veas El cangrejín ¿Vosotros veis mucho a necro? Yo lo veo Bastante A ver Bueno A necro lo veo Bastante Mejor dicho Depende de lo que esté jugando Pero lo veo Lo veo De vez en cuando Hubo una época Que me dio mucho Por ver a Reven Mierda Me he equivocado Y estoy haciendo cables De desh Me caguen Bueno Voy a hacerlo Ya que los tengo Los conecto aquí Y esto aquí ¿Estará metiendo ahora? Esto está a tope Es que No sé si es que Se está rayando Esto o qué ¿Esto carga Aquí suficiente energía O no? Se me ha ocurrido Una cosa Espera Un momento Voy a quitar los paneles Creo que los voy a meter En el mismo circuito ¿No? Puedo utilizar La tubería esta Puedo hacer así Puedo hacer así Puedo hacer así ¿Sabéis? Utilizamos la tubería Como Como centro De De paneles ¿No? A ver A ver Cómo hacemos esto Tío Vale Ese ahí Ese ahí Ese ahí Y ahora Este aquí Vale Ahora sí Vale Si yo conecto Esto aquí Ahora Digo Mira Voy a meterle A esto De aquí Que salga Vale Que este Se conecte Con este Vale Luego este Y este Van a estar Interconectados Y luego Este lo conecto Aquí Y esta aquí Y este va Hacia abajo ¿No? Y los excedentes Que vayan Para un lado O para otro ¿No? Voy a hacer más cable Me hace falta Más de esto No De esto No A ver si lo hago bien De una vez ¿Sabes? Es que Esto entretiene Bastante La mierda A esta Vale Ahí está Conectado Es como que Ha cargado Agua Pero Ah Ya sé Que está Ocurriendo Gente Me cago En todo Ya sé Que ocurre Que tiene que haber Agua infinita Para que cargue Estoy Loquísimo Yo lo veía Ya no Yo por finalizado Los meses por hoy Haces bien Ahora veré El directo Tranquilamente Efectivamente Seiki 1833 Hace dos años He editado Letra Yo antes tenía Un amigo Pero hace unos años ¿Qué cojones Es eso? ¿Quién es Seik? Ese Es que Me he quedado Rayado Porque pensaba Que era alguien Que había entrado Nuevo en el directo Y tenía Bastante curiosidad Esto no me gusta Gente No me gusta Me da toque Me da toque Así que voy a Conectar Eso ahí Y esto Lo voy a meter Por aquí Ahí sí Vale Ya tenemos Mucha energía Tenemos Tenemos que tener Oxígeno De sobra O sea ¿Y por qué no Carga el oxígeno Tío? ¿Por qué no Carga gente El oxígeno? ¿Por qué no Lo mete Tío? No entiendo No entiendo Ah Ah Que tengo que poner Solo una dirección Vale Hostia Tengo que poner Solo una dirección Falla de copiar Ah vale Es la letra Es la letra De la mejor canción De Jagger Ah No la conozco Esa canción ¿Y si lo hace Subterráneo? No Subterráneo no A mí me gusta Que se vea Luego lo podemos Decorar un poquito Vamos a meter Más máquinas aquí Pensad que aquí Tiene que ir La máquina De Kriofuel Y tenemos que hacer Aquí Más cositas O sea Hay muchas máquinas Mira Tenemos La máquina De Kriofuel Que es esta Tenemos Tenemos El Energizer También Podemos meter Algún que otro Compresor y extra Para que vaya Haciendo cositas Tenemos Un montón De movidas Aquí O sea Hay mucha Maquinaria Que vamos Estos dos huecos Seguro que los llenamos Y Pero ya va funcionando Tío Ya esto es otra historia Tío Ya esto es muchísimo mayor Va cargando esto Aquí a tope Agua La van metiendo aquí Y además Tenemos un excedente Bastante tocho De energía Que yo creo Que podemos quitar El coal De aquí ¿Sabes? O sea Yo creo que ahora mismo Esto Lo puedo desactivar ¿Sabéis? Y que no tenga energía Y con lo de las placas Mirad Tenemos las placas Cargadas al tope Es que cuatro placas solares Dan bastante Está bastante bien Hay que moverla Un poco Espérate Hay que ponerla Así Porque las placas Tienen que ir mirando Siempre En esta dirección Porque afecta también El tema de las placas Lo que podría hacer Es poner Una placa Mirando para un lado Y otra para otro ¿No? Así Así queda más guay ¿No? Sí Así las voy a dejar Mola Mañana por favor Reacciona el directo A los memes Reaccionamos un rato Sí Claro Me prometes Que los memes Son Bueno ¿No? Que si me aburro No reaccionamos Yo espero que sean De calidad Los memes Vale Y espero que no me metáis Cosas raras Como metáis cosas raras Malo Vale Pues ya estaría Pero que alguien lo revise No sé que se cuela un pollón Sí Podéis revisarlo Si queréis Algunos Goenji ha dicho Que le iba a echar un vistazo Pero Yo A ver No le quiero echar un vistazo Porque si los veo ya Pierde la gracia ¿No? Pero que si no queda otra Pues ya está Tampoco le quiero dar trabajo A Goenji ¿Sabes? Que No hace falta ¿Sabes? Que Que ya con esta aquí Echa una mano de vez en cuando En el canal Pues está bien Yo se le agradezco un montón Siempre Y él lo sabe Y me falta Maneras de agradecerle A veces Yo se le agradezco un montón de cosas